Ayer estaba en esta misma mesa, te he sentado justo en frente Donde ahora se sienta tu ausencia, me dijiste que te vas Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas atraviesan como balas Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, lo sé Apagar celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Que no son ellos para juzgarlo de nosotros Sé que suena un poco loco Pero contigo yo la paso bien Si me preguntan por qué lo hice Él llenó mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido que sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero pero El destino nos volvió Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Veniré Asi me Todo el aire No Como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!